Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos estos son 1817 CV domados con una palanca de cambios porque ahora se puede conocer al automóvil, al coche con cambio manual más poderoso del mundo y bueno, por si fuera poco también es descapotable. Así que esta nueva variante del Venom F5 podría ser sin duda uno de los hipercoches capaz de poseer mayor sensación en el mundo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en una época en la que el cambio manual se transformó en una alternativa cada vez más de nicho existe una realidad que ya se estableció como norma y bueno, los hipercoches no llevan caja de cambio manual. Así es, es cierto que existen potentes coches deportivos como el GMA T50, el Aston Martin Ballour y sus parientes que mantienen aquella fórmula y hasta los Pagani Utopia tienen mucho éxito pero cuando las cifras de potencia sobrepasan la cantidad de 1000 CV es prácticamente imposible. Es imposible ver un automóvil con una palanca de cambios y un tercer pedal y se entiende conducir semejante caballería y a bastantes altas velocidades con una palanca de cambios no es lo más rápido ni lo más adecuado. Bueno, pero aquí es cuando Genesis aseguró esto. ¿Por qué no? Porque no poner a uno de los automóviles más rápidos del planeta una caja de cambio manual y bueno, y así es como el Genesis Venom F5 se presenta con su última y exclusiva variante que lo apuesta absolutamente todo a las sensaciones. Bueno, hay que dar la bienvenida al nuevo Genesis Venom F5 M Roster y bueno, el Venom F5 M Roster del que se van a producir solamente dos ejemplares, todos ellos ya con dueños, ya están vendidos con un precio de 2,4 millones de euros cada uno, algo así como 280 millones de pesos chilenos. Es el resultado de instalar una caja de transmisión manual junto con un salvaje profulsor tipo V8 Biturbo Fury que tiene como potencia 1807 con la versión descapotable del último hipercoche Genesis, lo cual suma muchas más sensaciones a este conjunto y bueno. Pero también existen otros cambios en esta variante que lo van a hacer diferenciarse el resto del Venom F5 común y corriente, por ejemplo, una enorme aleta dorsal que tiene 1400 milímetros con la bandera estadounidense al final que nace en la cubierta del motor de la parte posterior y está conectada a una entrada de la parte posterior que se asoma por encima de los ocupantes que recuerda a la de otros modelos como el Pagani, como el Pagani Sonda, Sike, Roster y bueno, el acabado, la sección exterior una vez más combina la fibra de carbono a la vista con pintura en este caso con un color gris con franjas grises y una naranja central que recorre todo el automóvil, todo el coche y bueno, la sección interior también se reforzó con la presencia destacada de la nueva palanca de velocidades alta y hecha con aluminio y fibra de carbono para poseer una posición y tacto sublime y bueno. El mecanismo con forma de H se deja a la vista junto con el acabado en puro aluminio y fibra de carbono del resto de la minimalista consola central y bueno. Así, Genesis solamente va a lanzar dos ejemplares del que será el automóvil, el coche con caja de cambio manual más poderoso y rápido del mundo con un precio que va a arrancar los 12, los 2,65 millones de dólares, algo así como 289 millones de pesos chilenos, una demostración de hasta dónde se puede llevar el rendimiento de un buen coche deportivo con caja de cambio manual y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.